Donald Soto Cortés sentenció al congresista de la República, Wilmar Elera García, a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada. Muy buenas tardes, tenemos información en vivo desde Piura. Juez de Piura sentencia a seis años de prisión al congresista Wilmar Elera. En adelanto de fallo, el juez del séptimo juzgado penal unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Ronald Soto Cortés, sentenció al congresista de la República, Wilmar Elera García, a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada, por su participación como supervisor de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Paca y Pampa en Ayabaca, Piura. Estos hechos sucedieron en el año 2012. También impuso similar condena a quien fue inspector de la obra, Wilder Alexander Mogollón, y al contratista José Luis Cortegana Sánchez, quienes junto a Elera García deberán cancelar de manera solidaria una reparación civil por la suma de un millón cien mil soles. La lectura integral de la sentencia se dará el próximo 11 de agosto del presente año, donde el juez especializado expondrá los argumentos que sustenten su decisión. Informó para exitosa Perú Ana Álvarez desde Piura, los 90.7 de la FM. Éxitosa la voz de los que no tienen voz.